Los tips para ti, los tiene Tata y los tips para ti en Tropicana. Los tips para ti, los tiene Tata y los tips para ti en Tropicana. Bueno, tenemos recomendaciones tipsitos y gracias a los oyentes que nos los dejan tanto para que los publiquemos aquí o también nos dejan recomendaciones para que busquemos los mejores tips. Aquí están y aparecen además en TropicanaFM.com. ¿Cómo me pueden contactar? En redes sociales, en Twitter y en Instagram. Ahí les contesto sí o sí en cualquier momentico. Bueno, pues esto es una recomendación porque resulta que le preguntaron a los hombres qué es lo que más les atrae de las mujeres. Y a diferencia de lo que uno pensaría, la cola, los senos, la cara, los ojos. No, ¿sabe cuál fue la respuesta ganadora? ¿Qué? La plata. La naturalidad. Y uno dice, bueno, pero en este siglo de los hombres, exacto, donde los hombres no están superficiales. Hay mucho materialismo y la vaina. Exacto. Y dejan a la feita por buscarse a la buenona. Entonces uno dice, ¿será que sí? Pues mire, definitivamente sí. De pronto para una aventura o para algo pasajero, si quieren a la armada, a la maquillada y todo eso. Pero para la mujer de su vida les gusta más lo natural. ¿Pueden creerlo? Ponchita, no me mires así. Ahora, Rafa, antes de que usted empiece a llenar. No, no, porque yo sabía que iba a decir. Esto que es natural, mira, mi gote es natural, no es postizo, mira, mira. Entonces la revista Cromos en su edición de 100 años sacó una publicación que dice los consejos para lucir muy bellas y no una gota de maquillaje. Ajá, ¿cuáles son? Entonces yo dije, voy a llevárselo a mis mujeres del Tropic Show. Ay, gracias. Así que entre menos maquillaje pueden verse más lindas, pero para no maquillarse hay que tener una piel bonita, ¿sí o no? Porque pues tampoco, sino para eso sí la latonería y la pintura. Sí, claro. Pero mire, la idea es que ustedes tengan la piel muy hidratada. Para eso recuerden, tomar mucha agua, mucha agua y cremita en la cara, ¿vale? Creme en la cara. Ajá. O las mascarillas que les damos aquí en el Tropic Show. Ojo, hay que limpiarse la cara todos los días antes de acostarse, es una obligación. Cuando tú hablas limpiarse, ¿puedes echarse agua o solamente jabón y agua? Es quitarse las impurezas. Si usted no se ha maquillado, eso no quiere decir que su cara no esté sucia, porque hay muchas impurezas en el ambiente. Entonces es quitarse todo eso antes de acostarse. Ah, bueno. Esta me gusta, mire, si usted no se quiere maquillar, al menos tenga las cejas perfectas. Y las cejas sí son fáciles de tener. Ahorita hay unos tratamientos con hen, hay unas tinturaciones, pero sé con su lapicito, con su sombra también lo puede lograr, ¿vale? Sí. El corte de pelo, mire, es fundamental. Si usted tiene el pelo bien arregladito, la cara automáticamente se le va a ver más bonito. Claro. Entonces, téngalo en cuenta. Imagínate en viejas que andan con gorra. Este me gusta mucho porque muchas personas dicen, ay, llega el puente, no tengo plata, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar encerrados en la casa. Pues aprovecha y duerma, porque dormir lo suficiente hace que la piel esté muy bonita. Exacto. Entonces, usted no se dé mala vida diciendo, no me voy a ir de puente, todo mundo se va, yo veo ese Facebook y todo el mundo viajando y yo aquí en Cerrado. Descanse y hágase cositos para su piel. Conchita, duerme más para que no te coma una maracuilla arrugada. Contre la mejor razón para no gastar plata. Otra, mire, así como hay que cuidar las cejas y el pelo, es muy importante las pestañas. Si usted tiene las pestañas bien larguitas o bien tupiditas, ya le va a dar una apariencia de maquillaje en los ojos. Yo cuido. A ver, Conchita, usar protector solar para que la piel no se le dañe, exfoliar la piel de vez en cuando, ya saben que puede hacerlo con cebilla de maracuyá, con azúcar y limón y ojo, los labios, nada de tener labios agretados, porque si va a estar sin maquillaje, al menos que los labios se vean muy bonitos. Y los besos así saben raro. Sí. No, no provocan. Es pesar una lija prácticamente ahí. Conchita, pues entonces estas recomendaciones ya saben que están en tropicanafm.com, al natural, la moda de lo natural. Bueno, 6 de la mañana, 40 minutos en el Tropic Show de Tropicana. Y a esta hora vamos a llamar a Norberto, Norberto. El peluquero más famoso es el que también cuida las cejas, el que hace de todo. Norberto. Y si quieres también le cuido a este. Ay, el que sigue a este. Aló, aló, aló. Aló, hola Norber. ¿Cómo estás? Aquí lo tengo. ¿Cómo vas Norber? Bien, ¿y tú qué tal? Hola Rafael, ¿cómo estás? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Tata, ¿cómo amaneces? Ay, muy bien Norberto, allí en su peluquería todo el día. Claro que sí, Norberto. No has venido a que te haga ese manicure y ese pedicure. Norberto, nos demoramos una hora, ya ni se acuerda. Usted es como que está sufriendo Alzheimer. Ah, no me atendió, fue Toño. Y nos vino el cuenta, güey, hasta que le hiciera el pedicure. Ajá. Dije, pero estira esa pata y casi se muere. Ay, por eso. Ya toca cobrarle la meta nomás. Bueno, promoción para hoy. Bueno, un cordial saludo para todos los que... Sí, pero agrande esta joda que yo ya no veo. Mis amores, les recuerdo que para hoy tenemos promociones en la peluquería. Tenemos más promociones que un chino rematando chancletas. ¿Pues te imaginas? Lleve la chancleta. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Ayúna, 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 amor. Por ejemplo, tenemos la depilación salsa de tomate. ¿Cuál es esa? Le quedan rojas las papas. Ajá, 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 ajá. ¿No puedes imaginar a Rafael con las papas rojas? Ajá, ajá, ajá. O también tenemos la depilación salsa barbacoa. ¿Cuál es esa? Le dejamos de buen sabor ese chorizo. Ajá, 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 ajá. ¡Ay, daño, le estoy mamando gallo al del chorizo! Ajá, ajá, ajá. Ay, no he saludado a la pareja ideal, Camilo y Wilman. Siempre seremos la pareja ideal. La pareja ideal. Al que le gusta mucho maquillarse es a Toño. ¿No, en sí? Imagínate que estuvimos de aniversario cumpliendo 44 años de casal. Ajá. Sí. Le regalé un anillo. Ajá. Como la primera vez, pero aquella vez él tenía el dedo. De que se acordó, papi. Que le picó. Sino que aquella vez él tenía el dedo más delgado. Ajá. Y yo se lo regalé igualito y esta vez, imagínate que el anillo le quedó pequeño. Ajá. Me tocó toda la noche agrandarle ese anillo. Ajá, ajá, ajá. Y casi que no puedo. Y le regalé también una camisa. Sí. ¿Y también le tocó agrandársela? Pero el ojal. Ajá, ajá, ajá. Un día, imagínate que Toño se maquilló tanto que le dio calor y parecía una vela derretida. Una noche me dijo, Norbert, ¿tú crees que yo necesito mucho maquillaje? Le dije, no, mi amor, tú con un polvito tienes. Le pasamos rico sin maquillaje. Adiós. Chao, güey. ¡Molvonietas! 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 ¡Tropi Show de Tropicana! ¡Tropi Show de Tropicana! 10 minutos, llega la sabiduría en pasta, llega el conocimiento, llega el adivino de adivinos, llega el profesor Zutatán, maestro de maestros, cancha de fútbol de la esperanza, bulldozer del conocimiento. Más asurtado que Janín, morro de la sabiduría. Más hombre que Salomón. Más enjollao que libio amazónico. ¡Qué pastor loco! Con ustedes, el profesor Zutatán, maestro. Te abran las puertas del misterio, de lo oculto, tesoro escondido. ¿Meditando, maestro? Un gasecito que tengo a travesar. Maestro, maestro. Aquí no pedimos plata, aquí pedimos el tesoro que tiene entre pata y pata. Desde los rincones más lejanos de la tierra, más lejanos que una autorización de la EPS. Tan lejos que donde uno salga se le olvida volver. Desde esas tierras desconocidas donde las noches son más alejedoras que un partido de tenis visto por un visco. Imaginan un partido de tenis por un visco. ¿Se tuerce el cuello? Eso fue punto, sí, pero a favor del otro. Esas tierras llenas de tranquilidad son tan tranquilas que cuando se oye un disparo fue porque alguien comió frijoles. Desde allá he llegado yo. ¡Aestro! ¿Quién, quién, quién, quién? ¡A Tropicana! ¿Quién, quién, quién, quién? Digan, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo, profesor? Tropicana. ¿Por qué? Porque me lo manda todo. Me lo manda. Tropicana, Tropicana, Tropicana. Maestro de maestros. Sabio entre los sabios. Boyacense entre los paisas. Maestro. La cartilla coquito del saber. La nachole. El libro gordo de Petete del conocimiento. El hasta mañana de Topollillo. Me falta algo, me falta algo. La vara del burro Filemón. Quiero yo y tú a mí. Y quiero yo. Y yo a ti. Y ese no es el cantante Johnny Rivera. Cuando usted me necesite, solo tome su celular. Presione el asterisco y como por arte de mafia, yo apareceré atrás suyo. Primero que todo, les agradezco a los que se toman su tiempo para llamarme a mi consultorio. Ahí está timbrando el teléfono. La señorita del banco, el señor que me fía los almuerzos y la tía de la prepago, que cree que no le voy a pagar a la sobrina. Además, yo no le pagué porque le entendí que era pospago. Esta mañana tenemos en la línea que está timbrando a un hombre que pidió ser atendido bajo el seudónimo de... Por fin. ¡Wow! ¡Jomorix! O sea, profesor Zutatán. ¡Qué sorpresa! Mi teacher del conocimiento. ¿Qué es? Mi bolardo del saber. Ajá. Mi cancha de fútbol de la esperanza. Mi computador de la sabiduría. ¡Ah! Mi capital del conocimiento, de verdad, mi querido Zutatis. Si vieras que ando más contento que un bombón cuando le pegan su lamida. ¿Y eso por qué? Ando más contento que Rafael Narváez cuando le dicen póngase los tenis blancos. Ando más contento que Tata Solarte cuando gana el América, hombre. De verdad, o sea... Es que parece que ahora sí se nos va a dar el negocito. Digo, el proyecto del metro, ¿no? El proyecto del metro. Sí. ¿Cómo te parece, profesor Zutatis? Es que lo del metro elevado es algo que por fin va a estar a mi altura en esta ciudad capital. Yo quiero preguntarte, mi inquietud es, mi querido Bolardo del conocimiento, mi querido Parque Simón Bolívar de la sabiduría, mi querida ciudad de la sabiduría. ¿Será que con el metro elevado vamos a ahorrar lo suficiente como para que Bogotá me pague un viaje a Europa? Ha querido y apreciado por fin, Care Bolardo. Revisándome la bola de cristal, porque yo tengo una bola de cristal por un accidente que tuve cuando chiquito. La otra sí es real de carne y hueso, aunque también muy frágil. Revisándome la bola de cristal encuentro que me gusta mucho la idea de su metro elevado, pero me preocupa en caso de un pinchazo, ¿quién cambiará la llanta? ¿La mamá de Superman? Usted mismo lo dijo, el metro elevado será como volar bajito, algo así como un enano en marihuanao. Mi alegre, Moniquis, que estés contento, pero te recomiendo, cautela, porque donde no esté listo ese metro para la fecha que dijo, la ciudad sí lo va a mandar de viaje, pero para la mía. Mire, a ver cómo funciona. Como dijo el que vio a la suegra yendo de afán para el baño, que todo le salga bien. Y como dijo el ciego cuando la EPS le aplazó la cirugía para dentro de cinco años, ya veremos en el 2022. Por ahora quiero decirles que... Problema grande, gallo grande, problema chiquito, gallo chiquito. Les habló el portento del conocimiento, el celular de la sabiduría, el periódico sin leer de la verdad, la voz de los que no tienen voz, la luz, maestro, ¿qué? El burro. Maestro, el burro, el burro, la luz de los que no tienen luz y el gas de los que sufren de estreñimiento. ¡Maestro! ¡Meo, meo! 8 de la mañana con 21 minutos, 8 de 21 minutos, las cosas que pasan en nuestro pueblo, específicamente en mi ciudad Santa Marta, Dios mío. ¿Qué pasó, Raffi? Taxista bajó a pasajera embarazada porque llevaba una arepa de queso. ¡Ay, no, en serio! Pero si es un plato típico. Sí, pero la señora embarazada iba con una pariente, se montaron en el taxi, pero llevaba a guardar la arepa en la bolsa. ¿Es que olía mucho? Sí, y el taxista preguntó que si llevaban comida. Pero, o sea, ella no se la estaba comiendo en ese momento. No, no. La tenía guardada. La tenía guardada en el bolso y el taxista preguntó que si llevaba comida y ella le dijo, sí señor, llevo una arepa de queso, una arepita bien chévere con queso, y el señor frenó en seco, ¡prum! Le dijo, se me bajan del carro, que aquí nadie... ¿No será que la embarazada de pronto era él? Parece ser. No hay derecho, eso es discriminación, de falta de consideración con unas damas, no. Eso no hay derecho. Vamos a hablar con un periodista duro a nivel nacional, Rafa. Esto hay que poner la queja. Buenos días. Don Darío Arizmendi. Feliz amanecer para todos los colombianos que hacen su buena la presentivisión del 6 AM, el espacio más escuchado en las mañanas de Colombia. Oígame, Darcy, ya van a ser las 9 y no hemos entrado el primero. Qué bono, qué bono. Este programa cuenta con la participación de Darcy Quinn, Patricia Puerto, Juan Pablo Calvás, Julio Sánchez Cristo, Leonardo Sierra, Hernando Herrera. Como dice el mamonazo, no tenemos los mejores, pero sí los más costosos. Bueno, aquí estamos con la señora que fue bajada de un taxi en la ciudad de Santa Marta, la bahía más linda de América, que porque llevaba una arepa y la arepa estaba oliendo. Señora, buenos días. ¿Podría decirnos cómo empezó todo? Señora, buenos días. ¿Puede decirnos, por favor? Estamos corrigiendo la señal. Señora, buenos días. Desde Santa Marta, desde Santa Marta, Colombia. El caso de una señora que un taxista aparentemente la bajó porque le estaba oliendo. Una arepa que llevaba en una bolsa. Señora, ¿puede decirnos? Ahora sí restablecemos la comunicación. ¿Cómo empezó todo? No, 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 me refiero al problema del arepa en el taxi. ¿Cómo fue que comenzó, mi señora? Ah, es que pues todo empezó joven porque el señor quería tocarme la arepa. Y yo no me dejé porque eso era para el chico y para el niño. Señora, ¿y alguien le intentó bajarle la arepa? Pues mi marido, pero tampoco lo dejé. Mi señora, yo creo que es una mexicana en Santa Marta. Mi señora, para Tropicana, le pregunto, ¿qué le molestó al taxista? Que la llevaba sudando. ¿Y cómo así que llevaba sudando? Claro, la llevaba en una bolsa. Ah, otra pregunta, señora. ¿Y era una arepa de huevos que usted llevaba en la bolsa? Ay, no, señor, yo le hablo de la arepa. De lo otro sí que le habla el taxista. Señora, ¿y usted qué le gusta mucho la arepa? Claro, no, es que es provincia del Barcelona. Mi señora, ¿y usted cree que la bajaron por la arepa? No, señor, no fue por la arepa. Entonces. Fue por la puerta del carro. Tropicana, la que te gusta escuchar.